¿Qué pasa, bichis? ¡Hola, Cameradans! Ya estamos de vuelta de nuevo de las vacaciones y un tiempo extra que me he tomado porque, bueno, han pasado unas cosas en mi familia que me han tenido alejado de los ordenadores y muy bajo de ánimo, pero ya estamos de vuelta y, cómo no, qué mejor que, bueno, una partida del héroe ese. Como veis, no he jugado desde el 24 del 12. Así que vamos a darle, pero le vamos a dar con una cosa muy especial que he desbloqueado y que me he comprado hace nada, por no decir ahora. Esto de aquí. Mirad qué bonito. Mirad, qué preciosidad. Ojalá se pudiese rotar en 3D. El Panzer Jagger V Jagdpanzer, un Panzer de 88mm, que los alemanes consideran una cosa muy curiosa con él. Tenían más penetración con este cañón de 88mm que uno de 105mm americano. Incluso después de la guerra este cañón seguía teniendo una penetración increíble para lo que, bueno, era en esas épocas, claro. Ahora sería, pues, bueno, podría hacer pupa tanques modernos, eh, ya os lo digo. Pero lo que vamos a hacer va a ser sacar a este pequeñín a pasear, ¿vale? Y a ver qué tal se comporta. Me han dicho que di un problemilla. A ver si os dais cuenta o lo vemos en la partida. Así que vamos a darle, ¿no? Vamos a buscar una batalla. Sí. Hasta ahora, camaradas. Camaradas, estamos en la primera partida y he tomado una decisión trascendental después de ver algunos vídeos de algún youtuber inglés y americano que juega al Heroes and Generals y he decidido traeros la primera partida. ¿Vale? Sin más, lo que ocurra con el Jackpanzer 5 será lo que veréis. Para que esté a lo más posible sin adulterar. Eh, sin editar tampoco demasiado ni esas cosillas. Tenemos un tanque ahí. Se me olvidaba que voy con cazacarros, entonces no puedo rotar la torreta. A ver, Pantera, estás muy bien ahí, pero quiero yo tu sitio. Eh, gracias. Esto lo había visto. Que por las físicas que tiene el héroe, sí es cierto que es más pesado este tanque. Mírale, ahí estás. Hola, amigo. Eh, sí. Vale, ya lo estoy viendo. Mirad la armadura frontal. Miradla ahí, en el circulito de abajo donde sale, donde apunto. ¿Veis cómo está bajando la armadura frontal de rápido? La Pantera aguanta como 20 veces más. Es más, he estado sin reparar. Ala, ya me han dañado el motor. Así. No sé cómo, me están disparando de frente. Pero me están destrozando, eh. Ala, ya estoy sin... Bueno, mira, dos estrellitas. Ya estoy sin blindaje frontal. Ahora, sin oruga. Y contra un... No sé ni siquiera el que es. Pero creo que es un cazacarros ligero. Creo que es por aspecto... Me parece un M10 o un Hellcat. De igual que M10 o Hellcat. Un Jackpanzer 5 y un solo tiro les debería destruir. Ah, qué bien. Me han roto el cañón y no puedo disparar más arriba. Vale, comprobado. Un Jackpanzer 5 no puede... No puede enfrentarse a un Hellcat. El Hellcat gana al Jackpanzer 5. Un cazacarros... Bueno, medio en este juego, ligero en la realidad. No puede... Enfrentarse... A un cazacarros ligero. Un Jackpanzer no puede enfrentarse a un cazacarros ligero. Cosa que es ridículo. Totalmente. No debe... Debería... Quizás si le disparo yo primero, destruirle. Si me dispara primero, joderme. Pero bueno. Vamos a retroceder. ¿Podréis parar bien? Bueno, más o menos. Vamos a... ¿Eso es un tanque enemigo? Sí. Es un M10. Blindaje de malla. Hostia. Bueno, voy a esperar a que pase el spawn. Vale, espero que se os haya hecho corto. Yo lo he intentado hacer bastante corto. Pero lo que os decía antes del interludio, la pausa. He disparado con un Jackpanzer. ¿En qué? ¿80 grados? ¿70 grados? A un Jeep. Y solo le he hecho el blindaje de malla, que es como el blindaje más blandito. En plan, ¿lo que haces con la ametralladora? Pues eso, se lo he hecho. ¿A un coche? Con un 88 milímetros. Que debería haber quedado en pedacitos. Y además, no sé si no tiene mucha puntería. Si yo disparo muy alto... No, dispararé yo muy alto. Las miras estas en triángulo no me gustan demasiado, ¿eh? Hay que decir que pueden ser bastante limpias. Me están disparando para ver dónde estoy, ¿no? Sí. Recámara destruida. Ya me han dañado una uruga. Vale. Me han dañado la munición. Alguien me está dando por la derecha. Sí. Desde un lado que no puedo ver. Ah, qué bien. Se me olvidaba que tengo la uruga dañada. Vamos a ver entonces a ver si podemos defendernos. Se lo han cargado. Bueno, para el caso. Me han dado dos tiros y ya me han quitado más o menos una quinta parte. Sí, una quinta, una cuarta parte diría yo. De la armadura frontal. Vale, vamos a reparar. Oh, no, mira. Tenemos aquí un tanque. Hola, amigo tanque. Esos otros americanos. Los tanques en escaramuza son una tocada de pelotas, los tanques americanos. Te aparecen en el culo siempre, excepto en la de Pueblo. Que ahí, bueno, es más difícil flanquear y demás. Oh, qué bien. Pero en cambio, en esta, es súper fácil flanquear y nos aparecen siempre detrás los malditos americanos. Pues nada. Vamos a reparar. Que también he visto que las reparaciones son súper largas. Vale, pues ha sido, creo que un minutillo o algo, más o menos. Es el primer tanque, quintando los tanques, que veo que se tarda tantísimo en reparar y te tardan tan poco en destruir. Nunca, el, mirad, el, 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 el Hellcat. Me está destrozando antes, ¿sabes? Bueno, me ha destrozado antes. No, me ha destrozado un M10 por lateral. Bueno, el Hellcat. Creo que tiene la misma proporción en destruirse y en repararse un B de tanque que uno de estos. Hay que decir en proporción, no que tarden lo mismo, a entenderme. Que ya veo alguno que me va a decir, no, sí, el, este tarda más. Eh, no, ya me refiero en proporción. Vale, ya estamos terminando de perder, no, de ganar. Sigo sin acostumbrarme a tener alemanes. Tanto tiempo sin jugar con alemanes. Eh, hola. Le he rebotado. Y de dos tiros me ha quitado la mitad del blindaje. Anda, mira, hola. Hostia. Qué susto me he pegado con la pantalla final. Bueno, pues no está mal, pero ya os digo yo que no es mi tanque preferido. Así que, camaradas, espero que os haya gustado un montón. Dejarle un like en el mes si queréis ver más. Compartir, suscribiros. Y como siempre, camaradas, nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias!